hola buenas noches qué tal cómo están bienvenidos a la clase de este día estamos ya en la penúltima clase de este curso verdad ya el día de mañana pues terminamos así es que espero pues que ya tengan casi todo verdad terminado en la plataforma ahora vamos a a trabajar ya el último laboratorio y vamos a hacer el examen final para cumplir con los requisitos pues que ellos nos han estado comentando en estos últimos días verdad a través de los mensajes que ya tenemos que terminar que ya tenemos que tener terminada la cuarta sección verdad porque ya mañana es último día de clases y pues es requisito verdad que ya para mañana todo lo que es la plataforma esté completa en cuanto a los laboratorios verdad y ya la práctica pues ustedes en su tiempo libre en su tiempo libre la pueden realizar así es que los motivos verdad que este día todos cerremos ya lo que son los laboratorios aunque el día de mañana de nuevo pues nos conectemos a la clase verdad para que como siempre les digo pues yo traigo otros ejercicios extra verdad y además pues el tema no lo vamos a a ver ahora verdad únicamente vamos a cerrar ya eso de los laboratorios para que ustedes puedan ver si su nota ya está completa con un mínimo del 80 por ciento si usted tiene el 90 o el 100 por ciento pues bienvenido sea verdad usted no va a tener ningún problema a la hora de terminar el curso a la hora de solicitar su diploma y a la hora de inscribirse pues en otros cursos verdad posteriores ya sea de excel verdad el de excel intermedio o más adelante pues excel avanzado esos son los requerimientos y tenemos que cumplirlos voy a compartir la pantalla para ir a ver el tema de ahora si ustedes ya estuvieron trabajando por aquí verdad ya pudieron ver que tenemos una plataforma de nuevo el vamos a trabajar con la misma base de datos yo tengo como les digo otro otro otra plantilla de trabajo para no seguir utilizando la misma veamos nos quedamos el día de ayer hicimos el examen el laboratorio 4 4.8 referente a las tablas tenemos también este el del día de ahora miren que es el 4.11 bueno voy a esperar que se conecten quizás a las 8 y media vamos a hacer un alto en la clase para que ya estén conectados la mayoría de participantes verdad ahorita aún hay pocos son las 8 aún creo que está temprano son las 8 y 2 vamos a esperarlos unos minutos antes de que comencemos a trabajar ya eso buenas noches Ruth bienvenida a la clase vamos a ver modificar las tablas el tema que nos corresponde ahora es el tema de modificar las tablas y vamos a avanzar con el tema del día de mañana acerca de lo que son los gráficos porque sólo el tema dice gráficos gráficas básicas y es acerca de personalizarlas pero no dice cómo crearlas y pues este yo voy a mostrarles otro tipo de gráficos que se utilizan también en excel verdad bueno voy a iniciar el objetivo de la lección de este día es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas dice vamos al siguiente vamos al siguiente ejemplo dice tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas y aquí podemos ver todo lo que la tabla contiene para modificar o introducir o introducir nuevos datos en la tabla podemos declarar directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos se recuerdan que trabajamos con lo que es el formulario de datos y aquí nos está hablando de modificar la estructura de una tabla que nosotros ya vimos esto verdad convertir en rango que se utiliza para dejar de tener esa tabla y convertirlo en un rango de datos normal quitarlo duplicado verdad aquí ya lo convertimos en una tabla dinámica y la segmentación de datos que fue en lo que yo me me enfoqué en trabajar el día de ayer porque esto sí es bien importante voy entonces a poner el vídeo y luego vamos a ver el tema de modificar modificar las tablas el problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están el vídeo ya estaba comenzado quizás en algún momento lo comencé a reproducir así es que voy a actualizar la página para que no tengamos problemas y lo podamos ver desde el principio el problema aquí es que hay valores duplicados la tabla bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta acompáñame a la siguiente clase continuando con la herramienta tablas también quiero mostrarles que por ejemplo si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque excel cuenta con un método automático para hacer cálculos por ejemplo qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor uno por los cinco meses aquí al darle enter automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor uno sino también se van a sumar todos los cinco vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo aparte de ello en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna y para los que también les gusta trabajar con bandas lo pueden hacer de esta manera aunque no a todos nos gusta trabajarlo así ahora bien veamos los estilos de la tabla observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos por ejemplo este este otro son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila que son los encabezados primera columna que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado una tabla de doble entrada una columna totales y una fila totales también de esta manera podemos cambiar el estilo pero no solamente existen estos estilos también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla podemos también quitarle esta propiedad y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla todo eso lo podemos utilizar pero bien volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera observe cómo estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo cinco vendedores sino tengo siete vendedores el problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla les va a servir poder ubicar esos valores duplicados observe por ejemplo si quisiéramos para los valores duplicados son prácticamente los mismos que pasaría por ejemplo si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados le damos un clic y ahí nos hace un análisis el mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque sólo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información le damos a aceptar automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados seis valores únicos permanecen de esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas agradezco mucho la atención prestada a esta clase este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla lo único que nos falta es ese trabajar lo que son los duplicados eso es lo único que nos ha quedado pendiente verdad por lo tanto eso es lo único que vamos a hacer el día de ahora porque eso no lo tenemos aún pendiente voy a abrir esta plantilla de excel para que podamos trabajar esa parte que es la única que nosotros no hemos no hemos hecho todo lo demás pues lo hemos ido trabajando así es que lo vamos a trabajar fíjense que estoy viendo que esta es la que acabo de descargar mire y esta es la que no es él no trabaja con esta en el video aquí está el el título dice modificar las tablas modificar en las tablas pero él no nos muestra esta en el video pero aquí voy a hacer el ejemplo de lo que es la duplicidad de los datos para hacer lo único que él hace que es quitarlo y o sea de que la misma plantilla nos han subido porque descargué también la de los gráficos mire que dice representaciones gráficas solo le han cambiado el nombre aquí en la barra de título podemos ver el nombre porque es la que se descarga representaciones gráficas básicas que es la del día de mañana entonces estoy viendo que es la misma la descargué porque pensé que podíamos utilizar la que él tiene que son los pequeños datos que nosotros teníamos que crear entonces es la misma de lunes pero igual entonces en esta representación gráfica no porque se la voy a utilizar para los gráficos en esta de modificar las tablas que a la larga es lo mismo pues ahí voy a hacer lo único que nos falta trabajar a nosotros porque si ustedes se recuerdan verdad voy a quitar estos datos para copiar algunos de estos porque nosotros ya trabajamos todo lo demás si ustedes se recuerdan nosotros ya utilizamos el botón de filtro y ya utilizamos todas esas cosas verdad bueno ahí tengo ya duplicado los datos 1 y 2 voy a duplicar aquí el 10 y nosotros pues llevamos al día todo este trabajo de las tablas verdad venimos a la pestaña insertar para convertir esto en una tabla seleccionamos seleccionamos todo el rango y ahí tenemos ya lo que son la tabla verdad él hablaba de los estilos y de todo eso yo creo que el que se ha estado conectando toda la semana a la clase pues sabe que todo eso lo hemos ido trabajando y hasta un poco más verdad entonces venimos a ver aquí lo que son los duplicados quitar duplicados verdad aquí le aparece este cuadro de diálogo en donde están los duplicados él dice que le quitemos todo esto que únicamente dejemos lo que son las pestañas de activa la casilla de verificación de los vendedores porque es la columna donde están los duplicados de los vendedores en los meses no hay como como mes uno otra vez mes dos dos meses dos verdad lo que están duplicados pues en este caso son los datos le hacemos clic en aceptar y de esa manera él los elimina dice tres valores duplicados encontrados y quitados once valores únicos permanecen mire y aquí elimina inclusive ese formato de la tabla ve aquí hace el corte en este lugar estaban los tres valores duplicados y me los quitamos no verdad eso es lo único el único ejercicio que nosotros no habíamos hecho lo demás pues todo lo hemos visto todo lo hemos ido practicando no sé si hay preguntas con esto o nos quedó claro nos quedó claro este ejercicio de quitar los duplicados podemos continuar verdad si alguien me dice no mire no lo entendí o algo de la segmentación o algo pues sigo repasando este tema pero si si todo nos ha quedado claro ya acerca de las tablas pues lo dejamos hasta aquí vamos a resolver los laboratorios y luego avanzamos en el tema del día de mañana que como les digo para mí es amplio la plataforma lo tiene bien sencillo pero yo lo quiero dar bastante completo y tengo por ahí preparados algunos ejercicios pero no quiero avanzar sin antes pues escuchar sus comentarios de que ya está todo claro acerca de que ya está todo claro acerca de lo que son las tablas y acerca de lo que es modificarlas y todo lo que hemos venido viendo verdad así es que espero por ahí pues sus comentarios ya sea en el chat o pueden activar sus micrófonos para que me den el ok para continuar hola 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 qué pasó hola 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 hol activar el micrófono y hablar, no sé si alguien más está de acuerdo, podemos comenzar ya con el examen final, al fin y al cabo pues esta clase queda grabada, si alguien no se ha conectado o se conecta, Brenda dice bien, dice que está todo bien, si alguien pues no se ha conectado y se va a conectar hasta más noche, pues puede ver el video, buscarlo ahí en YouTube, en inglés corporativo, y ahí pueden resolver el examen, verdad, porque tal y como lo han dicho en los mensajes, lo que lo han enviado a los grupos y nos lo han enviado a nosotros como facilitadores personalmente, que debe de estar terminada la plataforma el día de hoy, entonces yo voy a hacer el laboratorio 4.11 y luego voy a hacer el examen final, este es el único que quizás, este lo hicimos ayer, este es el 4.11 que habla acerca de lo gráfico, no son difíciles, verdad, y luego vamos al examen final y luego vamos al examen final y ahí sí, el tiempo que me quede, yo voy con la clase ya del día de mañana y luego pues avanzo con lo que son los, la plantilla de trabajo que yo tengo. Vamos entonces al 4.11 donde dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación, las representaciones gráficas no, las representaciones gráficas no muy necesarias y no son repetitivas, ya que la herramienta tabla es suficiente para analizar la información engrasada en Excel. Casi no comprendo ahí, casi no comprendo ahí que no son muy repetitivas, representativas dice, no muy. Y es falso. Las representaciones gráficas es que dicen no muy necesarias, quizás indica que no son necesarias y no representativas, verdad, la verdad es que es falso porque si los gráficos son representativos y es otra manera de analizar los datos, verdad, nunca va a ser suficiente una tabla porque hay personas que pueden analizar mucho más rápido a través de ese tipo de objetos como lo son los gráficos. Entonces la respuesta es falsa, verdad. ¿Estamos bien ahí? Vamos a la número 2, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación, todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar datos estadísticos. Verdadero. Verdadero, verdad. Ahora, todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar los datos estadísticos. Falso dice Brenda, veamos. ¿Es falso o es verdadero? Todos los gráficos que están disponibles se pueden, no todos se pueden utilizar, tendremos que ver, esto depende de cada uno de los tipos de datos que usted va a utilizar. Entonces esto es falso. Vamos a la número 3, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El histograma es un tipo de gráfica que se utiliza para representación de datos estadísticos. Esto es verdadero, verdad. El histograma es un tipo de gráfica que se utiliza para representar también los datos estadísticos. Es un nuevo tipo de gráfico que se han incluido en las últimas versiones de Office, verdad, de Excel. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El gráfico circular nos permite representar datos porcentuales. Esto es verdadero, verdad. Hay un tipo de gráfico circular o de pastel, como le llamaban antes, que en los subtipos de gráfico que nos permite, verdad, es representar los datos de manera porcentual. De hecho, es el gráfico ideal para este tipo de representaciones, verdad. Veamos la respuesta para ver si las tenemos buenas, mire. Verdadero, verdadero, falso. Todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar. Aquí tengo duda, pero ahí está la respuesta que han seleccionado. Por lo tanto, pongamos esa para que nos evitemos problemas, verdad. Copiaron las respuestas. Nos vamos entonces al examen final. Y así, pues, ya solo nos quedamos con la clase. Terminamos clase ahora. Y mañana, pues, venimos a conectarnos y a recibir más información acerca de los gráficos y de otro tipo de representaciones como objetos. Y ya, pues, tenemos terminado, verdad. Ya después de este examen final, usted vaya a ver su progreso para que pueda ver si ya pasó del 80%. Este no es examen corto. Y este vale el 40%. Y aquí venimos con lo que son las preguntas desde la primera sección. Mire, por eso lo vamos a hacer ahora con tiempo. Ahorita que son las 8 y 20 para que no tengamos que dejarlo a media, verdad. Si algunos ya lo hicieron o nos ayudan ahí con las respuestas. Y además que ese, como les he venido diciendo, pues, tiene las respuestas de los mismos laboratorios cortos anteriores. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? En la primera, conjunto de celdas adyacentes pueden ser filas, columnas o la combinación. Exacto, verdad. Es la número uno porque la definición de rango, pues, es un grupo de celdas, verdad. Que pueden ser columnas, filas y están a la par, verdad. Número dos, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Primera opción. Shift, verdad, flechas, control y chismas, flechas y control, shift, flechas, verdad. Aquí hay dos combinaciones de teclas, dos opciones. Exacto, es la número uno. Número tres, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar? Para un formato personalizado. ¿Se recuerdan allá cuando vimos los formatos personalizados, donde pusimos kilómetros, donde pusimos años, donde pusimos metros? Esos son los formatos personalizados. Pestaña inicio, grupo de trabajo, número, más formatos de número, categoría personalizada. Sí, esta es la primera. Número cuatro, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? Primera opción. En todas, quizás solo la uno han dejado. ¿Cuál es la ruta, verdad? Pestaña inicio, grupo de trabajo, números, más formatos de número y la categoría de fecha. Exacto, verdad, aquí está. Cinco. Fíjense que yo creo que todas es la uno. Sí, porque esa también es la uno, es control V, es pegado nada más. Exacto, aquí lo tenemos, ¿verdad? Es pegado, vayan copiando, vayan anotando o vayan resolviéndolo de una vez, ya que este examen largo tiene el porcentaje de 40%, ¿verdad? Ejemplo de referencia absoluta, igual, ¿verdad? Seguimos en la uno. Número siete. Ejemplo de referencia absoluta, parcial en columnas. Aquí si cambiamos únicamente, ¿verdad? Al inicio de la, en columnas tiene que ser entonces al inicio de la columna, entonces aquí si nos venimos a la dos, ya cambiamos. Hoy si pongamos atención que ya nos desviaron solo de la uno. Tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo a más reciente, o de más reciente a más antiguo. Filtro de fecha. Exacto, ¿verdad? Porque ahí lo podemos hacer. Este es el único que nos va a permitir actualizar eso de reciente o de más antiguo. Los demás, pues moneda, texto y número no tienen que ver nada con lo más reciente o con lo más antiguo. Seguimos entonces en la uno. Vámonos a la nueve. ¿Cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel? Veamos, las constantes son cuando asignamos nombres, ¿verdad? Y le asignamos a ese nombre un valor. Y es en la pestaña. Primera opción es. En la pestaña fórmulas. Grupo de trabajo, nombres definidos y asignar nombres, ¿verdad? Las otras lo tienen en la pestaña datos. La otra que dice fórmulas es eso, pero no es grupo de trabajo, biblioteca de funciones. Ahí sí, no, ¿verdad? Entonces nos quedamos de nuevo con la uno. La diez dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante, no debemos utilizar espacios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que no lleva, exacto, que no lleva espacios. Lo podemos hacer con guión para establecer el espacio. Es un ejemplo de función en Excel. Primera opción que el promedio ya lo trae. Exacto, ¿verdad? Ya lo trae aquí incluido. Esa palabra promedio. Y todas estas demás son fórmulas. Bueno, esta es referencia de una celda, nada más. Doce. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionado. Aquí sí cambiamos, ya no es la uno. Celda activa. Exacto, muchas gracias. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? Control más clic izquierdo. Exacto, aquí nos fuimos hasta la cuatro. Ahí lo tenemos que hacer combinado el mouse con el teclado, ¿verdad? Con el mouse dejamos el clic ahí en la celda seleccionada y apretamos la tecla control y luego nos vamos a activar la otra celda que queremos agregar a esa selección. Catorce. ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros? Se recuerdan aquí, ¿verdad? Que nos quedamos siempre con la tecla L. La combinación ahí control, shift, más L. ¿Quién se tiene? Mire, llegamos a la última. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Sí, ¿verdad? Eso es verdadero. Se agrega automáticamente. Por cualquier duda, peguémosle una revisadita. Ahí está todo, mire. Mire. Uno, 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 uno. De nuevo, seguimos con el uno. Aquí era la dos. Uno, 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 dos, cuatro, tres y uno. Bueno, terminamos con esto, ¿verdad? Ya, anótelo, resuélvelo y se va, ¿verdad? A enviarlo para que le quede de la manera correcta. Y una vez enviado, puede revisar ahí su, su, su progreso. Porque ya con estos dos laboratorios, el examen, el laboratorio primero y este otro largo, pues su progreso tiene que estar ya aquí pasando, ¿verdad? El 80%. En todos los laboratorios les he ayudado. Hemos ido opinando, ¿verdad? Y en algunos, pues hasta cuando tengo dudas, hasta he activado el botón mostrar respuesta. Que les he dicho que solo nosotros tenemos ese botón, ¿verdad? Para que comprobemos ahí las respuestas y a veces, pues tengo dudas ahí, ¿verdad? Y lo vemos así es que usted tiene que enviar las respuestas correctas. Y yo me imagino que por lo menos aquí la mayoría, si no todos, pues anda por el 90 o 100%, ¿verdad? Más con esa opción que si ya lo resolvieron y se han equivocado, lo pueden volver a hacer. ¿Verdad? Ahí solo ya es el que ustedes le lo hagan, lo envíen y terminamos, ¿verdad? Vamos entonces a terminar. Vamos a ver ya el tema de mañana para avanzar. Que es acerca de los gráficos, porque ya de las tablas, pues ya me dijeron que ya lo entendimos, ¿verdad? Completamente. Entonces este es el tema de mañana, podemos avanzar. Y dice el objetivo de trabajar con los gráficos. No sé por qué aquí inicia con personalizar gráficos, sino los hemos visto, ¿verdad? Dice lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder representar y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Esto es bien importante, mire, hacer los gráficos atractivos, ¿verdad? Para que sean significativos y para que las personas puedan hacer el análisis de los datos que representan sin necesitar ver la tabla de datos. Dice que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico, y ahí están los elementos que le podemos agregar a los gráficos. gráficos, gráficos básicos, gráficos básicos, se llaman gráficos estadísticos, aquí el tema está un poquito, vamos a ver el. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar. Quiero mencionarles que el video comienza el sonido ya casi cuando llega a un minuto. Desde ahí él comienza a hablar, ¿verdad? Entonces lo voy a retroceder. Y todo este tiempo no tiene, no tiene volumen. Bien. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar, ¿por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento? Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, ¿cómo logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla? Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla, simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas, no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña de insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna. Así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos. Le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso. Démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña Insertar, el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos, automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel Principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Muy bien, ese es el video entonces y aquí están las representaciones gráficas. Yo ya lo descargué, como les decía, aquí está el tema, representaciones gráficas, pero lo que tiene son los mismos datos de la tabla. Y aquí está, bueno, voy a abrir aquí porque si no los gráficos no se van a poder crear porque esto está cerrado, ¿verdad? Esto está ya como una... Esto es una plantilla, por lo tanto, este aquí no tiene más opciones. Vamos a ver, mostrar filas. Para que las podamos trabajar. No me deja aquí mostrarlas, únicamente las columnas. Vamos a ver. No me deja activar las columnas. Cuando coloca el pulsor ahí, tiene que esperar a que salgan las dos rayitas para que... Creo ahí se le pone y luego se le quita. Abajo del 18, cuando se le ponen las dos rayitas, ahí se puede. Por ahí se... Antes se le tiró la opción y es que como que es un punto exacto donde se puede... Ahí, veo. Vamos a ver. No, aquí me tiró otra cosa. Aquí tiene que ser cuando la seleccionamos. Aquí está para hacer el arrastre. Quiero ver. Sí, bien raro. Ahí está bien cerrado. No nos deja mostrarlo porque por lo general ahí la... Ahí debiera de mostrarlo. Vamos a ver. Ahí está. Esta es otra opción. Miren, venir a... Desde aquí se selecciona toda la hoja. En este ícono que está aquí. Usted le hace clic y ahí selecciona todas las columnas y las filas. Y entonces a través de este ícono de formato, ¿verdad? Aquí está. Para cambiar el alto de la fila, autoajustar ancho de las columnas. Aquí en visibilidad le va a hacer clic en la opción que quiera mostrar, ¿verdad? O en caso contrario, los que quiera ocultar. Este ícono tiene las opciones que nosotros utilizamos a menudo con el clic derecho. Entonces aquí ya están. Ahora que ya están aquí las filas y las columnas, ¿verdad? Hoy sí ya tengo el espacio para trabajar aquí lo que son los gráficos. Muy bien. Primero que nada vamos a... Para crear los gráficos no necesitamos que esto sea una propiedad tabla, ¿verdad? No lo necesitamos para nada. Los gráficos estadísticos se encuentran en lo que es la pestaña insertar. Y aquí están algunos de ellos. Estos son los gráficos dinámicos que se ven en el siguiente módulo. Aquí están los gráficos, miren, de dispersión, de cascadas. Aquí están organizados. Yo le recomiendo que abra... Dice que no tengo nada seleccionado. Yo le... Estos son los... Voy a seleccionar entonces para que me deje abrirlo. Gráficos recomendados, dice. Todos los gráficos. Yo le recomiendo que venga a abrir este iniciador de cuadro de diálogo de los gráficos y que trabaje en la pestaña todos los gráficos. Mire, porque aquí puede ver todos los que puede crear de acuerdo al tipo. Usted el gráfico lo va a crear el que seleccione. El problema es que no todos son entendibles por el tipo de dato que se selecciona. En este cuadro de diálogo, cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos que se pueden ver, ¿verdad? Tal y como él lo decía, colocando el puntero del mouse sobre ellos. Pero aquí tiene que seleccionar usted alguno de estos subtipos de gráficos. Por ejemplo, este es el gráfico de columnas. Estas son las columnas apiladas. Columnas apiladas al 100%. Estas son las columnas en 3D. Columnas 3D apiladas. 3D 100% apiladas. Y 3D, ¿verdad? Y aquí podemos ver, mire, cada uno de estos diseños. Y usted dice, no, me gusta este o me gusta el otro. Y entonces usted selecciona el que le guste, ¿verdad? Para que a la hora que ya le da clic en aceptar, pues no se vaya a encontrar allá con el resultado que era el gráfico que no le gustaba. Después está el gráfico de líneas. Mire, estos gráficos casi no se utilizan porque a veces es un poco difícil de entender ya que estos picos de estas líneas indican, ¿verdad? En este caso indicarían el vendedor. Y aquí en este eje, pues tenemos lo que son los datos. Mire este otro estilo. Tenemos este otro líneas apiladas. Líneas con marcadores, que son esos puntos. Tal vez ayudan a identificar mucho más rápido dónde están los picos. Que representan los vendedores y las ventas. Apiladas con marcadores, etcétera, ¿verdad? Tenemos el gráfico circular, que es el que él muestra. Pero también estos tienen, ¿verdad? El circular 3D. El circular con su gráfico. Con su gráfico de barras. Y este que es circular, pero en la categoría de anillos. Gráfico de barras. Aquí están los subtipos, ¿verdad? El gráfico de barras. Este solo tiene 6, ¿verdad? Mira, ahí están. Pues este para mí no entendería nada si lo elijo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo cada uno de estos tipos antes de elegir. El gráfico de áreas. Tiene también diferentes opciones. El gráfico de dispersión, que son esos puntos, ¿verdad? O XY, que le llaman también. Mire esto. Más bien parece un manchón, ¿verdad? Pero no lo es. Es un gráfico. Están estos otros tipos. Los de burbuja. Quizás por el tipo de datos no está muy representativo. Este sí, de líneas. Estos sí me parecen a mí. Vamos al siguiente. De cotizaciones. Este es el único que está disponible. Dice de apertura máximos, mínimos y de cierres. No, ¿verdad? Este quizás pues solo es para representar cotizaciones. Ahí yo la verdad nunca he elegido ese tipo de gráfico. El radial. Lo que sucede es que dependiendo el tipo de datos, así tiene que seleccionar el tipo de gráfico que va a crear. Por ejemplo, este otro. Este me gusta a mí un poco, pero ahí son demasiados datos y por eso pues no se ve bien. Veamos. Esto es de los nuevos gráficos de cascada. Lo agregaron quizás hace como unos 10, 15 años. Los demás pues están desde antes del 2000. Por eso le digo que son de los nuevos, ¿verdad? Aquí está ya agrupado. Mire el gráfico de columnas con líneas. Este lleva como columnas y de área porque este fondo es de lo del gráfico de áreas. Combinación personalizada. Cajas y bigotes. Ahí con los estrellitas vemos, ¿verdad? El histograma. Que no es para este tipo de datos. El proyección solar. Tampoco es para este tipo de datos que estamos utilizando. Los rectángulos, miren. Y el radial. Bueno, entonces estos son todos los tipos de gráficos que podemos utilizar, ¿verdad? En este caso, quizás por el tipo de datos que tenemos. Quizás podrían andar por aquí el de columnas. Que podríamos, quiero ver, muestra los 15 vendedores. Y muestra claramente los meses. Sí, yo ese voy a seleccionar. Ese ejemplo voy a hacer. El gráfico es un objeto, ¿verdad? Por lo tanto, lo movemos. Como se trabajan los objetos. Le hacemos un clic sobre él, ¿verdad? Y ya de esta manera que tenemos este recuadro, usted lo puede mover, ¿verdad? Ahora que ya tenemos el gráfico insertado, vamos a trabajar con la pestaña emergente de herramientas de gráfico. La cual nos abre dos pestañas. La primera es los diseños del gráfico. Y la segunda es el formato. Formato está relacionado más que todo a la apariencia del gráfico, ¿verdad? En cuanto a sus colores. En los diseños del gráfico hay íconos que contienen otras opciones. Por ejemplo, este, mire. Mueve el gráfico a otra hoja. O pestaña. Lo va a mover como objeto. Y aquí usted selecciona si lo quiere pasar a una hoja nueva. En este caso está en objeto, ¿verdad? Como tablas. O aquí selecciona, pues, el gráfico uno en una hoja nueva, ¿verdad? Yo no lo voy a mover. Aquí lo quiero colocar. Pero a través de eso, cambiar el tipo de gráfico. Usted dice, no, este gráfico no me parece. Pero no lo quiere eliminar, sino que quiere solo cambiar a otro estilo. Entonces utiliza ese ícono que dice cambiar. Seleccionar los datos. Ahí está. Mire, este es otro cuadro donde se trabaja lo que son los datos. Aquí podemos cambiar el orden. Cambiar de filas a columnas. Miren. Le voy a dar a aceptar. Y ahora tuvo que haber cambiado lo que es la estructura del gráfico. Aquí quedaron el listado de vendedores representados por un color. Solo que como no hay muchos colores, se repiten. Entonces aquí está el vendedor 3 con este gris. El vendedor 14. Entonces este estilo, recuerde que esto es algo bien de gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces para mí este estilo de cambiar no me funciona. Porque me gusta más que así, únicamente que estén representados los meses, que solo son tres por un color. Muy bien. Pero sí, en esta ventana se trabaja mucho, ¿verdad? Lo que son, nos ayuda a cambiar la forma en cómo se representa el gráfico. Y aquí están estilos de gráfico ya predefinidos. Donde le muestra, ¿verdad? Cambian únicamente sus colores de las columnas y también cambia lo que es. Perdón, no dejen el estilo que no quería. En el estilo que usted tenga, así le va a mostrar los diseños de los gráficos. Como esto también es únicamente lo que es la apariencia. Ahora, cambiar los colores. Aquí sí van a cambiar los colores de manera así como predeterminada. Si usted se fija, todas las tres columnas que representan mes 1, 2 y 3 se cambian casi a un mismo color. Entonces tendría que tener el cuidado si no quiere alterar esa forma de personalizarlo. Y si lo quiere hacer de uno en uno, también lo puede hacer. Ahora, este ícono sí es bien importante porque de cada gráfico que usted seleccione le va a mostrar diferentes estilos de cómo presentar ese gráfico. Mire, este es el diseño 1 y le va a mostrar el listado de los elementos que contiene ese gráfico. Mire, el diseño 2 muestra lo que son las etiquetas de datos en el extremo inferior. Mire, todos esos números que se fueron en cada una de las columnas son las etiquetas de los datos. Entonces este puede ser un buen diseño para un dato que contenga pocas cantidades. Pero en este caso, pues no, ¿verdad? No, no. Esta etiqueta de esos datos, de esas cantidades se fueron encima de las columnas por el estilo que seleccionamos. El diseño 3 se mantiene. El diseño 6. Mire, a dónde muestra los títulos. Ese título del gráfico. Este diseño 5 muestra la tabla de datos del gráfico. Este diseño quizás sea útil cuando usted coloque el gráfico en otra hoja, ¿verdad? Y no tenga los datos a la vista y entonces usted dice, quiero que se muestren ahí porque son importantes y para que se vean cada uno de los componentes del gráfico. Entonces puede utilizar este diseño. Este de nuevo muestra las etiquetas de los datos en el extremo inferior. Son demasiados números montados en cada una de esas columnas, ¿verdad? Este no los muestra. Este los muestra. Quiero ver etiquetas de datos en la última serie. Este sí los muestra, pero no todos. Este diseño 11. Este no le muestra la leyenda. Si usted se fija, la leyenda es lo que dice mes 1, mes 2 y mes 3. Este diseño 11 se lo muestra a la derecha. Ahí dice, mire, leyenda a la derecha. El diseño 8 no le muestra la leyenda. Quita ese dato, ¿verdad? Entonces, como le digo, aquí es de establecer qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Por ejemplo, este diseño 1 me parece a mí. Aquí le viene a hacer clic y le coloca un título a ese gráfico para referente a lo que se está representando ahí. Por ejemplo, aquí le voy a poner, ¿verdad? Para vendedores, que es el título que tiene. Para que se entienda de qué este es el título. Ven. Hoy sí. Aquí se abre otro panel con las opciones para continuar personalizando el gráfico. Y aquí dice filtros de gráficos. Modifique. Aquí tenemos, mire, si usted dice, son demasiados vendedores y yo quiero ver únicamente los primeros. Aquí venimos a utilizar esto como si fuera el filtro, ¿se recuerda? Son demasiados vendedores, usted dice, para que primero voy a representar los primeros. Son 15, entonces voy a representar los primeros 7. Dejamos visibles. Quiero ver, se me fue. Dejamos visibles únicamente los que queremos. Miren. Vendedor 12. Cada uno de los meses. Esto da, vamos a ver. Aplicar. Ahora sí. Ahí está, mire. Disculpe, disculpe. ¿Qué opción fue la que seleccionó para que saliera, se desplegara ese menú? Para filtrar los. Aquí, cuando usted le haga clic al filtro, le van a aparecer estos tres íconos. Cuando usted ya le haga clic afuera al gráfico, no se van a mostrar. Tiene que hacerle clic. Entonces, una vez está seleccionado, le van a aparecer. Este es el del filtro, donde me vine a aplicar, a seleccionar únicamente los vendedores que quiero ver. Y al final se muestra el botón aplicar. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, voy a activar únicamente los últimos, digamos, del 10 al 15. Una vez activado con las casillas de verificación, le hace clic en aplicar. Y esos son los únicos que vamos a ver, ¿verdad? Ya luego, aunque cuando cree el gráfico, usted lo, yo le recomiendo que los haga, que los seleccione todos. Fíjense que a mí me gusta cuando hago el gráfico, seleccionar todos los datos y luego venir a mostrar únicamente los que yo quiero. Porque si usted dice, voy a hacer gráfico solo con el mes uno, entonces en vano estaría la herramienta filtro, porque después no va a poder mostrar el mes dos y el mes tres, ¿verdad? Pero ahí depende de cada quien como lo quiera hacer. Este otro ícono tiene estilos de colores. De diseños, miren. Son como un poco más traslúcidos, ¿verdad? Este es parecido a los diseños que tenemos en la parte. Uy, me quedó ya un diseño que no me gusta. Ninguno de estos me gusta. Porque el diseño que apliqué, quiero ver y que todos muestran ya esos números ahí. Bueno, voy a tener que ir de nuevo ahí arriba a la pestaña diseño. A quitar ese diseño porque a mí no me gustan con ese montón de números ahí encima. Sí, para eso está aquí la etiqueta de datos. Esta es la etiqueta de datos. A mí me gustan en esta posición, ¿verdad? Veamos, ahora en este ícono, el tercer ícono que está en este, cuando seleccionamos el gráfico, muestra los elementos del gráfico. Dice, agregue o quite o cambia elementos del gráfico como el título, la leyenda. Esto es similar a lo que estábamos viendo aquí. Aquí está, miren. Si usted quiere saber cómo se llama cada una de las partes del gráfico, venga a activarlas y desactivarlas. Mire, título del eje, lo desactiva. Título del gráfico es donde yo le puse vendedora. Es lo único que cuando ya lo active, ya lo tiene que escribir de nuevo. La etiqueta de datos, que es lo que a mí no me gusta, es un montón de números encima. La barra de datos, ¿verdad? Que es la que le digo que se puede poner cuando el gráfico está en otra hoja. La barra de error, miren. Como mostrando ahí las diferencias, las líneas de cuadrícula son estas líneas que se ven al fondo, ¿verdad? Que en el caso de los ejes del título de estos datos, perdón, sí sirve como para ser más cuadrado, ¿verdad? Y decir, esta barra llega del vendedor 12 en el tercer mes, llega casi a los 3,000. Para eso se utilizan esas líneas de cuadrícula, para ver más exactos los datos. La leyenda, que es esto, ¿verdad? Los meses, 1, 2 y 3. Y las líneas de tendencia, vamos a ver, en el mes 1. Mira. Aquí está, bueno, entonces, veamos. Si la activamos de nuevo, pongámosla en el mes 2. Mira. Del color del mes, ¿verdad? Y aquí está como del más alto al más bajo. Entonces, por eso les digo que yo quería comenzar este tema con el día de ahora, porque para mí este tema es extenso. Y el día de mañana lo continúo con esta hoja, con este libro, ya casi se me termina el tiempo, por eso es que hice el examen temprano, en donde voy a elaborar con esta base de datos lo que es, bueno, aquí voy a hacer el gráfico radial, gráfico circular, gráfico de línea. Aquí está la base de datos, gráfico de columna, gráfico de barras, gráfico de áreas. Y si nos queda tiempo, le muestro estos otros objetos que se llaman gráficos SmartArt y se encuentran también en la pestaña insertar. Miren, se utilizan para hacer este tipo de objetos, esta es una jerarquía, este es un gráfico de proceso, de ciclo. Se encuentran también en la pestaña insertar y yo los considero como una parte bien importante, tanto del programa Word como lo que es el programa Excel. Miren, aquí está, se llaman gráficos SmartArt y se utilizan para hacer todo este tipo de representaciones gráficas. Hay de relación, de jerarquía, de matriz, de pirámide. Aquí usted lo va viendo y lo va seleccionando. Pues esto no es parte, ¿verdad?, del tema, pero como le digo, son objetos bien importantes que se utilizan dentro de este programa, este de listas. Y como le digo, mañana si nos queda tiempo, pues yo trabajo todo esto, ¿verdad? Y creo que nos va a alcanzar porque ya terminamos con todo lo que es el contenido de la plataforma. Así es que no me queda más que agradecerles su participación, su tiempo, ¿verdad? Y nos conectamos el día de mañana para la última clase. Envíenme, envíenme en el laboratorio para que no tengamos problemas, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, cuídense y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Brenda. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches.